Y bueno, lo venimos completando bien en la estrategia, ojalá que podamos seguir por este camino. ¿Cuánto te subís? Más de 3 litros a la vuelta. Ahí estaba, Pacundor Wilson, entonces. ¡Oh, mirá! Se pegaron duro en el sector Saloto. Esto nos va a traer una larga neutralización. El auto de Oculobis, por ejemplo. El auto de Bruno también. Había cuatro máquinas dañadas. Bueno, señores, el auto de Nolesi perdió todo el frente. ¡Ah! Se dieron duro. El auto de Camilo, mirá. El auto de Camilo Echevarría. Momento de neutralización, obviamente, y Canapino a Oculobis. Canapino aprovecha para parar. Veremos quién más para. También para Tomás Urretta Vizcaya. Sí, sí, no. Lo va a subir el flaco Arduzo. Va a bajar Canapino. Pero no estaba preparado Arduzo. A ver. Ahí está, Federico Aronso. El que faltaba en el equipo. Ahí está el flaco, ya se puso el casco. Bien, rápido. Rápida reacción del Renault Puerto Nino Timbal. Flaco Arduzo baja Urreta. Baja Canapino. Sube Pede Alonso aprovechando esta neutralización después del topetazo que se viene en los últimos cuantos en el Curvón Saloto. Momento de definición de la carrera. Y ahí está la cámara gordo del auto de Canapino con Pede Alonso que vuelve al turismo carretera por el primer flaco. Se va Arduzo. Cambiaba rápido Arduzo que Canapino van a salir prácticamente juntos. Vale, 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 vale. Se levanta todo, dice Canapino. Arduzo le ganó en la salida al campeón. Abilante el Renault del Torino de Renault por Torino Tim. Todavía no salió Pede Alonso con el auto de Calamba. Allá viene. Arduzo ha demorado, fíjate, ahí han salido. Arduzo 51 segundos, 5. Canapino, 1 minuto, 3 segundos. O sea, una diferencia de 9 más 3, 12 segundos fue la diferencia en boxes. Pero además, tengan en cuenta esto, la carrera está neutralizada. Entonces no es tanto lo que se pierde. Son segundos de trabajo en boxes, pero después se van a volver a juntar en la pista. Una rápida reacción del equipo Renault, del Renault-Portolino Tim. Mientras miramos el reguero de autos que quedó allí. El de Bruno, el de Camilo Echevarría, el de Nolesi. Dañados en su frente. Hay pedazos de autos por todas partes. Y esto va para largo. Sí, acá vamos a tener una larga neutralización de carrera. Mirá lo que pasó. A ver, Okulovic. Se cruzaron varios, frenó como pudo, pero... Ay, mirá vos, qué golpe, qué golpe fuerte. El auto de Nolesi que venía por la parte interna, me da la impresión. Se cruzó la... Uh, mirá vos. Y fíjense, el otro... Uh, la ligó Rossi, mirá. Sí. Pero es fuertísimo este golpe. El auto de Nolesi con el auto de Kulovic. Bueno, terrible situación que se dio. Esto neutraliza la carrera. Me llama Sole Solar. Dale, Sole. Capítulo 1 es el primer lugar.